Con el auspicio de PTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. The Velcro ¡Suscríbete al canal! 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 completo. Hace cuatro meses o más, o quienes hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hace seis meses o más. Asimismo, este miércoles 1 de febrero se realizará la vacunación para personas con discapacidad crítica y severa, cuidadores de pacientes con dependencia, funcionarios de diversos servicios de administración estatal y atención directa a la ciudadanía, educadoras de párvulos, profesores, profesoras, personal de orden y seguridad y fuerzas armadas y mayores informaciones y antecedentes, usted los puede encontrar en www.minsal.cl. Balance positivo entregan las autoridades durante el primer mes de este año 2023, destacando los más de 120.000 turistas trasandinos que han ingresado a la región de Valparaíso. Un positivo balance del primer mes de la temporada estival 2023 realizaron las autoridades y representantes de los gremios turísticos de la región. Con casi un 85% de ocupación hotelera en lo que va del verano, se proyecta un febrero con mayor cantidad de visitantes, principalmente turistas nacionales. A estas cifras se le suma la llegada de turistas que viajan principalmente para presenciar el Festival de Viñez del Mar. Hoy día estamos muy esperanzados con números muy favorables en esta temporada estival, donde desde los libertadores ya tenemos números muy positivos, donde más de 100.000 hasta el día de hoy están pasando, muchos argentinos, muchos compatriotas argentinos, de los cuales van a dar un reimpulso a la economía. Estamos hablando de cifras muy importantes de ocupación hotelera, es decir, estamos hablando de un 60, un 70% que esperamos que esto vaya aumentando durante febrero. Hemos realizado 13 operativos conjuntos con la Municipalidad de Viña del Mar y con Carabineros de Chile, los cuales han tenido muy buenos resultados. Hemos realizado al mismo tiempo 16 desalojos de carpistas que se encontraban en el borde costero. Y en comparación a la temporada estival 2021-2022 con la actual, podemos indicar que no tenemos ningún fallecido versus la temporada anterior que tuvimos dos. Y también hemos tenido menos personas que han sido rescatadas ilesas y lesionadas. Dentro de los destinos preferidos por los visitantes en nuestra región, durante el mes de enero, se encuentra el MUE, que posee un 70% de ocupación hotelera, balance positivo para la comuna. En tanto, Viña del Mar ya se encuentra dentro de los destinos más solicitados por los turistas durante el mes de febrero, encontrando cifras de 35% de ocupación hotelera para todo el mes. Nosotros como Servicio Nacional de Udismo el día de hoy también estamos sacando una guía porque en el centro de nuestro trabajo está la seguridad. Como lo vieron, estamos coordinados con Carabineros, con la Armada, con PDI, Directe Mar, para trabajar para que los turistas se lleven una buena experiencia y sobre todo puedan relajarse en las vacaciones. Hay cosas que mejorar, pero para eso se han reforzado. Más de 250 efectivos policiales llegaron a nuestra región para que en febrero tengamos un buen febrero y obviamente los gremios del turismo también puedan sacar cuentas alegres al final de la temporada. Para nosotros es súper grato también mostrar que tenemos una oferta gratuita por parte de la municipalidad organizando eventos culturales, musicales en vía pública. Que además eso ha sido súper positivo porque el poder entregar oferta de eventos en vía pública nos ha permitido copar el espacio, hacer uso del espacio público y hacer que un poco el comercio ambulante y las incivilidades que se viven se vayan desplazando hacia otros lugares. Respecto a la llegada de turistas argentinos, según cifras oficiales, se registraron más de 120.000 turistas que han ingresado a Chile en lo que va del año, impactando directamente al rubro turístico y gastronómico de la región. Estos números superan ampliamente los 5.860 turistas que ingresaron a nuestro país durante la misma fecha del año pasado, pero que aún se encontrarán con restricciones sanitarias. Al inicio de nuestra edición de noticias anuncié que estaría con nosotros Jimmy Molina, director del conjunto folclórico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Quiénes van a estar en San Bernardo? Bueno, en realidad se trata de la versión número 52 del Festival del Folclore y este comienza desde el jueves 2, se comina el domingo 5 de febrero, pero en realidad todo el grupo en conjunto se va el 1 tempranito y comienza con actividades antes incluso de su presentación de estreno oficial. ¿Qué tal Jimmy? Hola, muchas gracias por la invitación. Así es, como tú decías, ya estamos a puertas a partir al Festival de San Bernardo, esta versión número 52, así que estamos con los últimos preparativos, súper contentos y motivados de representar nuevamente a la Universidad y a la Ciudad de Valparaíso. Perfecto. Dinos qué representa el Festival de San Bernardo en términos de el hacer de ustedes, estamos hablando de lo folclórico, pero ¿qué representa para el país? Este festival es sumamente importante, como decía al inicio, es la versión número 52 y tiene una larga trayectoria donde ha convocado a distintas agrupaciones que se encargan de preservar y de difundir y de colocar en valor el folclore. Trabaja con agrupaciones de distintos lugares del país, por lo tanto la muestra que concurre a San Bernardo es bastante representativa de la diversidad cultural del territorio. Así que desde esa perspectiva es sumamente interesante, también es una oportunidad para interactuar con agrupaciones de larga trayectoria y con artistas también vinculados al folclore. Oye, sí, me di cuenta que están Los Vázquez, Iyapu, Joe Vasconcelos, entre otros. Ahora bien, ustedes van con un cuadro de la zona andina, del norte de nuestro país. Cuéntanos de aquello. Así es, vamos con una obra que se llama Malcu Capaqueñán, cruces y huellas en el camino del Inca. Y efectivamente narra cómo las comunidades andinas de la región de Arica y Parinacota celebran la fiesta de la Cruz de Mayo. Esta es una fiesta que se celebra a lo largo de todo el país y dependiendo del lugar en donde se encuentra, va tomando características culturales de ese territorio. Y en el caso de esta versión de la obra Malcu Capaqueñán, lo hace con elementos de la cultura andina quechua aymara. Por lo tanto, es bastante interesante ver cómo desde esa cosmovisión se coloca en valor la Cruz de Mayo. Oye, a propósito del viaje, parten, entiendo, la madrugada de este uno. ¿Y cuántos van? Vamos 25 personas, entre músicos, bailarines y técnicos que colaboran con la puesta en escena. Yo no recuerdo, pero hace un tiempo estuvimos conversando y ya, para ser francos, se me fue. Se me olvidó. Si fue pre-pandemia o fue durante la pandemia. Y es porque efectivamente esta crisis sanitaria impidió, nos imaginamos, la posibilidad de que ustedes pudieran tener, por cierto, la posibilidad de compartir con otras agrupaciones, como lo es el caso de este festival. Así es. Durante la pandemia, las actividades presenciales estuvieron bastante limitadas y el festival incluso se suspendió, como la mayoría de los festivales en Chile. Recientemente, el año pasado, se hizo una versión, pero sin público, que fue más bien similar a un programa de televisión. Y esta es la primera versión post-pandemia. Así que, desde luego, que estamos sumamente contentos de haber sido seleccionados en la parrilla programática de este año y tener la posibilidad nuevamente de reencontrarse con las otras agrupaciones, con los cultores, con los investigadores en torno al folclor y, desde luego, con el público. Claro. Además, el aplauso siempre es necesario. Es una recompensa al trabajo del año. ¿Cuántas veces han estado en el Festival de San Bernardo? Bueno, hemos estado en varias oportunidades. Si no me equivoco, esta es la cuarta oportunidad. La última vez que fuimos fue justamente previo a la pandemia, el año 2019. Y en esa oportunidad llevamos una obra que habla acerca de la bohemia porteña de la ciudad de Valparaíso, situada más o menos en la década del 50 al 60. Muy bien. ¿Y qué tal? Me imagino que fue de gusto. Qué interesante, porque son embajadores culturales ustedes en ese sentido. Exactamente. Exactamente. Y en esa oportunidad, esa característica se realzó aún más. Producto que llevábamos una obra que habla de la cultura local porteña. Desde luego, la percepción fue sumamente favorable, hubo una muy buena acogida. Además, que pertenecen al imaginario colectivo estos recuerdos de Valparaíso, del Valparaíso bohemio, ligado al bolero, ligado a algunos locales emblemáticos acá de la ciudad. Y, desde luego, a la cueca urbana porteña, que ha trascendido las fronteras de la ciudad de Valparaíso, y que está sumamente vigente, presente, y que cada vez que la interpretamos, la gente se entusiasma y se suma a bailar. Sin duda, sin duda. Oye, ¿van a estar hasta el 5 o van y se retornan pronto? Nos vamos el miércoles primero y permanecemos en el festival durante todas las actividades que están asociadas a él. De hecho, el mismo día miércoles primero hay un pasacalles por la comuna de San Bernardo, donde se promueve el festival y se invita a los vecinos a participar y asistir. Y luego nos quedamos durante todo el festival. Y regresamos el domingo 5, cuando este finaliza. Muy bien. Yo no sé, creo que lo único bueno que dejó esta pandemia ha sido la posibilidad de este tipo de espectáculo, o la posibilidad que tenemos ambos de estar aquí conversando, no en el estudio, ¿no es cierto? Es el streaming, que si ya venía con nosotros, bueno, llegó para no irse nunca más. Tenemos la posibilidad de verlos entonces, yo me imagino, ¿no es cierto?, si no alcanzamos a llegar a San Bernardo. Así es. La organización del festival considera también la transmisión online del festival a través de sus redes, a través de su canal de YouTube, de San Bernardo Cultura, y ahí va a estar difundiendo todas las actividades y el festival provincial. Antes de cerrar, solo antes de cerrar, ¿qué día están ustedes y a qué hora? Nosotros estamos el día viernes 3 de febrero, estamos más o menos a las 11.20, 11.15 de la noche, tú sabes que el festival ahí, los tiempos van dependiendo en función de cómo se va desarrollando, ese es el horario estimado de nuestra función. Y estamos precediendo a Iyapu, así que imagínate el tremendo privilegio que tenemos y el honor de casi ser teloneros de Iyapu. Lo iba a decir. Felicitaciones. Bueno, Jimmy, que les vaya estupendo, un retorno solo lleno de satisfacción y les esperamos acá en la región, por allá por, me imagino que 5 o 6 ya están aquí en casa. Así es. Muchas gracias por tus buenos augurios y estamos conectados y los invitamos a todos a ver el festival y a seguirnos con nuestras redes sociales para estar informados de todo lo que va aconteciendo. Eso vamos a hacer. Gracias, Jimmy, nuevamente. Bien, ahí estaba Jimmy Molina, director del Conjunto Folclórico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Deseamos mucho éxito, como no, a la agrupación en su presentación en la versión número 52 del Festival Nacional del Folclore de San Bernardo. En un encuentro entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos con el gobierno regional de Valparaíso se enfatizó el apoyar la gestión respecto de estos, de los derechos humanos, pero ambientales, en la región y el país. Hemos visto también una preocupación muy preferente de parte del INDH en materia de derechos humanos ambientales. Nos parece que hoy día los derechos humanos ambientales siguen siendo un tema faltante del punto de vista de la política pública, pero también del punto de vista de la preocupación también que debería existir por la importancia que tiene el medio ambiente y por la necesidad también de proteger la vida de las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Ha quedado consagrado el compromiso de seguir trabajando con el director regional del INH acá en la región de Valparaíso, con Fernando Martínez, para poder en el futuro inmediato levantar una iniciativa de programa que ponga en valor la promoción y defensa de los derechos humanos, en particular la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales, impulsar procesos de fiscalización, pero también impulsar procesos de recomendaciones que sean vinculantes con la política pública. Aumentamos este trabajo y esta articulación viendo los problemas de medio ambiente que existen en la región y en cuáles son los temas que podemos trabajar articuladamente en la línea de la defensa de los derechos humanos de las personas que viven en la región para vivir en un medio ambiente sano. Pero también hemos tocado otros temas como el tema de la red de sitios de memoria que este año que se cumplen los 50 años del golpe militar, para nosotros es muy importante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Autoridades y organizadores entregaron detalles de preparativos para recibir evento de Backstreet Boys en el Estadio Sausalito. Se espera la llegada de alrededor de 30.000 personas que asistan al recinto. Este miércoles los Backstreet Boys se presentarán en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, recinto que abrirá sus puertas a partir de las 17 horas, es decir, 4 horas antes del inicio del concierto. Mencionar que habrá cortes importantes de tránsito debido a la magnitud del evento en donde se espera a cerca de 30.000 personas que asistan al concierto. Y esperamos convocar 30.000 personas. Vamos a tratar de tomar todas las medidas de resguardo, la que ya ha sido acentuada por la alcaldesa, a través de todas las facultades que vamos a implementar y todos los requisitos de prevención para que el público pueda tener una velada agradable. Y esperamos que con esto sea febrero el pic de la temporada para Viña del Mar. Hay varios eventos, después viene el derbi. Y estamos en temporada alta. Para hacer ingresos al estadio habrá que pasar por múltiples anillos de seguridad y varios controles de ticket para los asistentes. Esto con el fin de evitar el agolpamiento del público en los sectores de ingreso y poder lograr un control correcto de desplazamiento de los asistentes al concierto. Entre los elementos prohibidos están los alimentos y bebés vestibles, punteros láser, aerosoles y objetos de vidrio o de plástico. Tomemos en consideración que el evento es un día de semana, en horario hábil, y por lo tanto hay un flujo importante de personas y de vehículos en particular. Por ende, todas las medidas de mitigación que se están poniendo en ejecución para este evento van orientadas particularmente a evitar algún tipo de colapso en las vías que se encuentran aledañas al sector del estadio Sausalito. Respecto a las medidas de seguridad y cortes de tránsito que se implementarán a las 13 horas del día de mañana, se realizará un corte desde 5 Norte con Los Castaños y en 7 Norte con 7 Oriente, lugares que estarán con validadores para filtrar a las personas que tengan su entrada. Se efectuará además un corte de tránsito en Avenida Padre Hurtado hasta la altura del ingreso de la Universidad Adolfo Ibañez para no interferir en el tránsito de los residentes de la zona. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Con el auspicio de PTR, llevamos Internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. PULMAN BUS Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. PULMAN BUS Costa Central, te lleva a tu destino. PRIMACCIÓN Gracias por ver el video.